El Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez desarrolla la implementación de un banco de córneas, por lo que se está a la espera de un permiso. Así lo dio a conocer al responsable del programa de trasplantes, Alberto Villaseñor Jaime. En la entrevista comentó que se cuenta con infraestructura, especialistas, equipo médico y documentación para la obtención del mismo, por lo que en breve COFEPRIS hará el procedimiento correspondiente, recordando que el Hospital Juan Grajan Casasuz es donde también se hacen estos procedimientos. Lo que queremos también implementar es el banco de córneas. El banco de córneas estamos en espera del permiso, del permiso más que nada, para llevar a cabo los trasplantes de córneas. De hecho, tenemos el especialista ya para hacer ese tipo de trasplantes de córneas. Sí se requiere del coordinador hospitalario, una persona capacitada para que extraiga la córnea de los pacientes que donan ya muertos. Ya se ha llevado a cabo en el Hospital Juan Grajan, ahí nada más que la córnea es importada, importada de otros estados a nivel nacional. Así es, de cadáver, pues no, no, no se ha hecho. Y creo que privado también lo han hecho. Hay varias clínicas privadas que tienen el permiso para hacer trasplante de córnea. Bueno, aquí nada más esperar que COFEPRIS venga a hacer el reconocimiento del hospital y que vea que toda la infraestructura, los médicos, toda la documentación esté lista. Señaló que sumado a ello se puedan también tener las condiciones con base al semáforo epidemiológico para desarrollar cirugías de este tipo. Daniel Torres, camarógrafo. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.